Doy la más cordial bienvenida al doctor José Mergen Moctezuma, Comisionado Nacional de Habitaje Médico, la CONAMED. Bienvenido, te agradezco mucho que estés con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Doctor, no sabes qué ganas tenía de platicar contigo. Para mí es una gran oportunidad y cuantas veces sea necesario, con mucho gusto. No me digas eso porque te voy a tomar la palabra y te voy a tener aquí muy a menudo. Con mucho gusto y si no, también tengo colaboradores muy informados que pueden contribuir en esto, sin duda. Y te lo agradezco y ojalá que un día tengamos a la gente en el call center atendiendo para que la gente platique con ellos. Muy a menudo llegan casos a la CONAMED. Breve para la gente que nos está viendo ahora. La CONAMED cuando existe una negligencia médica, o sea, cuando uno valora que el médico hizo algo mal o en un centro hospitalario nos atendió mal y alguien participó en hacernos algo mal, la CONAMED puede investigar y lo hace profundo y profesionalmente para saber si fue un error, negligencia o era una cuestión de la vida, que ya ni Dios lo rescataba. Esa es la función principal. Traducido en castellano televisivo porque yo no hablo médico, ni lo que hace el legal. Entonces, la cuestión es, eso es lo que hace la CONAMED. Recibo muchos casos, doctor, donde la gente nos dice negligencia médica y se los enviamos a usted. De esos casos, ¿qué sucede con un caso? ¿Se investiga y qué resultados puedo tener? Sí, ahí hay varias situaciones. Nosotros normalmente trabajamos a petición de parte cuando la gente formula una queja. Cuando usted nos envía un caso, nosotros entramos inmediatamente en contacto con la persona. Si ya hay una queja con nosotros, le damos el seguimiento y la atendemos de la mejor forma posible. Si no, entramos en contacto con ella para que vaya a presentar la queja y hagamos la investigación correspondiente. Y le vas dando seguimiento para que lo haga como las formas están marcadas. Efectivamente, así es. ¿Cuál es el camino en general? Bueno, nosotros entendemos, atendemos todas las inconformidades que la gente presente, digamos, tenga o no razón. Porque hay muchos casos en donde la gente tiene una percepción de que hubo una mala práctica o de que no se le está atendiendo de alguna manera específica. Van con nosotros, les explicamos, si no tienen razón, les decimos cuál es el camino para resolver su problema o si hay una inconformidad, le damos atención. En la primera, tú das una orientación, la gente te llega, muere un pariente y la gente, lo hemos notado nosotros a lo largo de 25 años, pues vemos que hay una negación a que se te fue el abuelo. Y quieres acusar a todo el mundo de que por culpa de, es que la enfermera no trajo rápido la inyección y el médico no dijo lo del oxígeno a las 3 de la mañana. La gente, armamos una historia y yo llego contigo, totalmente dolido, enojado con la vida y con el mundo y con todo el hospital. Tú hablas conmigo antes de que yo levante una denuncia. Primero escuchas mi caso antes de hacerlo formal, podríamos decirlo así, una orientación de amigos. Me escuchas como amigo y tú me puedes decir si procede, si sigo mi trámite o no. Esto que estás diciendo es muy importante porque efectivamente buena parte de las personas que acuden con nosotros llevan con sentimientos de duelo, con enojo, con sentimientos de venganza inclusive. Y nosotros tenemos que escucharlos, por supuesto, para ver efectivamente de qué se trata el caso y orientarlos efectivamente sobre los distintos caminos que puede tomar para atender esta inquietud que tiene. Si se trata de un caso y no hablaré de un fallecimiento, sino de una cirugía que le difirieron, por ejemplo, entonces nosotros analizamos el caso e intervenimos ante la institución correspondiente para que si es una situación que debe atenderse de inmediato, lo atiendan de inmediato. O los orientamos, si hay un caso de urgencia, lo mismo, entramos en contacto con la institución para que se atiende de inmediato. Pero por el otro lado, si es un caso en donde la gente se queja porque la cita se la dieron dentro de mucho tiempo, revisamos técnicamente el caso y si amerita hacemos la gestión. Si no es el caso, le explicamos a la persona de que la cita está bien dada y que en el tiempo que se la dieron es correcto. Entonces, ahí hay... Tiene que pasar un proceso para volverle a ver el médico. Y la otra es, son casos en donde nosotros no tenemos competencia. Por ejemplo, nos llegan algunos casos en donde el médico no le dio la incapacidad correspondiente. Entonces, lo canalizamos, le informamos. En algunos otros casos en donde hubo un cobro que consideran excesivo, bueno, lo canalizamos a Profeco. Si hay un problema con los seguros, a Conducef, pero ya con la información para que vayan informados a hacer su reclamo ante estas instancias que también tiene el Estado. O sea, esa es la competencia. Tú tienes a quien corresponda ya, Doc. Exacto, exacto, exacto. Sí, nos canalizamos ahí. Nada más es para instituciones de gobierno o también entre las instituciones privadas, los médicos particulares o porque existen esas dudas. No, aquí nosotros atendemos para todo mundo, o sea, públicos y privados. Instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, la Secretaría de la Defensa, Marina, etc. Atendemos esas quejas, pero también de médicos privados y de instituciones privadas, hospitales privados, etc. Todo lo que tenga que ver con el sector salud, tú lo atiendes para ver si existe una cuestión de negligencia y orientación en caso de... Todo lo que tenga que ver con la práctica médica. La práctica médica. ¿Qué no entra ahí, por ejemplo, de un hospital? Cobros excesivos, por ejemplo, que consideran... Que se lo mandan a Profeco. Exactamente. Un asunto en donde el seguro no quiere ver y se lo tendría que atender con Ducef. Son dos ejemplos de lo más demostrativo, digamos. Esos son los básicos. ¿Qué sucede con la gente que sí procede? Tú detectas, tu gente habla con quien lleva ese dolor, esa pena. Tú hablas con la persona, le dices, pues, sí procede. El médico actúa muy bien. Ser juez de tu gremio está bien difícil, ¿no? Sí, aquí esto es muy importante. Nosotros, de entrada, no podemos juzgar. Sí escuchamos a la gente y sí identificamos que hay un motivo de queja. Después de que salió el asunto de la orientación, de la gestión, si es el caso, entonces ya incorporamos la queja. La queja, él da una situación de cómo sucedieron las cosas y establece unas pretensiones, ¿no? O sea, qué pretende con la solución de la queja. Después de eso, nosotros citamos a los médicos o a las instituciones hospitalarias o las instituciones públicas a que se presenten con nosotros con el expediente clínico del caso y un resumen específico y que se acrediten las personalidades. Luego de esto, nosotros estudiamos el caso y los invitamos. Entonces, mandan su forma de verlo y lo que ha sucedido. Así es. Y ustedes, ya teniendo toda la historia completa, la revisan. La revisamos y citamos a una audiencia de conciliación. Yo tendría que recordar que la CONAMED es una institución de buena fe. Sus primeros pasos están obligados a acercar a las partes a que lleguen a un acuerdo. Que puede ir desde una explicación que no tuvieron en el momento en que pasó el acto médico hasta la reparación del daño. Entonces, permíteme decirle a los médicos, a todo tu gremio y a muchos, no son todos, pero a muchos, les falta vocabulario humano. Así es. Cuando los médicos nos avisan, no todos, yo lo sé, pero la mayoría nos da una explicación que ustedes vienen en la universidad y entre médicos se entiendan. Y creo yo que falta a veces esa calidad para informar, para decir que es donde nos vamos con otra idea. Si yo no entiendo, en México no estamos acostumbrados a decirme lo repite, porque va a decir que soy tonto. Entonces, ya me lo dijo, usted tiene un pa, pa, pa. Ah, el doctor dice que estoy muy grave. Y ahí nos vamos. Creo que a los médicos les hace falta, y discúlpeme a todo el gremio médico, les hace falta un aterrizar. No los vamos a juzgar, ni es un concurso de a ver quién es el mejor y quién habla más propio. Hablarnos a la gente. Hay muchos que lo hacen, pero otros no. Otros no, y es un problema serio. Sí, el asunto entre lo que se ha denominado como relación médico-paciente y la comunicación entre el médico y el paciente. Que estando contigo, cuando llega el médico a dar una explicación, a lo mejor ya lo haces bajar al nivel de la persona que está atendiendo, le da la explicación y el otro sale bien contento. Ese es el asunto. Y muchos de estos equipos que tenemos están hechos con médicos y abogados que tratan de facilitar la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo y resuelvan el problema. Ahora, si el asunto no se resuelve a través de este ejercicio de conciliación, si la gente no puede, lo que nosotros les proponemos es que nos designen como árbitros del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos un juicio arbitral en donde estudiamos muy a profundidad el asunto, apoyados con médicos especialistas de las distintas ramas para estudiar muy a profundidad el asunto y pronunciarnos. O sea, la gente designa como árbitro a la comisión, a la CONAMED, nosotros estudiamos el caso a profundidad, la gente presenta sus argumentos, sus alegatos, todo esto y finalmente en un ejercicio profundo de análisis nos pronunciamos. Y ahí podemos decir si hay responsabilidad o no la hay. O sea, se emite un laudo que tiene carácter de sentencia. Ustedes ven que se cumpla. A ver, hay una instrucción. Si tú levantas un acta en procuraduría por alguna negligencia médica, ya no entra CONAMED. Si está CONAMED, ya no entra procuraduría. ¿Es realidad? En la parte civil sí, en la parte penal no. O sea, si nos enteramos de que hay una denuncia penal en curso, decimos que no tenemos la competencia. Si no nos enteremos, sí corre. Ahora, ya que mencionas este punto, también es importante. La comisión auxilia a las procuradurías, al Ministerio Público, a los jueces en el análisis de casos. Claro, somos expertos. Y este es un asunto que ha venido creciendo y esto es muy bueno, porque hoy ya estas autoridades no deciden sobre la base de argumentos jurídicos, nada más, sino revisan el asunto técnico y se apoyan en la comisión para ese propósito. Lo mismo ocurre con los órganos internos de control. Eso es muy bueno, porque visto desde el punto de legal, a lo mejor se declara culpable a quien es más inocente que nadie. Bueno, las mismas series de doctores, hay un médico o muchos médicos asesorando a quien escribe el guión para que sea exacto. Ya no se la avienta uno de fumada de ello. Y en este caso, este es un asunto que le puede dar tranquilidad a todo mundo, porque los médicos están siendo evaluados por sus propios pares, con un mecanismo riguroso, confidencial, sólido técnicamente, y la gente puede tener confianza de que así es para la resolución que corresponda, la que salga. Decía Pedro Ferriz, el mejor reconocimiento siempre será de tu gremio. Que paz descansa, don Pedro. Será el de tu gremio y también el peor juicio. Sí, sí, sí. Es el más rudo. Doctor, quiero decirte un hasta luego nada más. Te agradezco que hayas tomado un tiempo para venir a saludarnos y que nos sigamos viendo. Por supuesto. El tema de la negligencia médica, como lo calificamos en general en México, es muy importante que nos quede claro cómo se mueve, qué hacemos y cómo deshacemos, o lo armamos otra vez. ¿Te parece bien? No, por supuesto. Y yo invito a todos sus televidentes a que acudan a la Conamed cuando tengan inquietudes. Nuestra función es servirlos. Soy tu mejor publicista porque cada vez que viene una cosa así, a la Conamed, a la Conamed, a la Conamed. Y vienen también los colaboradores a atender el teléfono. Y ahí estaremos dándote garras con ello para abrirle cita y que vengan a recibir directamente a la gente. Ninguno, encantado. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. No, hombre, tranquilo, estás en casa. Agradezco tu presencia y al doctor José Mergen Moctezuma, Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la Conamed. Usted ha oído hablar de la Conamed, ¿quiere saber más de la Conamed? Esté pendiente porque en la página de a quien corresponda aparecerá más información y más datos para que haga el link directamente con Conamed. Mi gracias, te lo agradezco. Vamos a una pausa y vuelvo de inmediato. Gracias. Gracias. Gracias.